Eso me brindó la oportunidad de parte de algunos profesores que me cerraron las puertas y la parte musical que daba nueve horas diarias y no lograba llenar las expectativas del maestro. Las clases se convirtieron en una pesadilla, de hecho el médico, ¿sabes? ¿Cómo te deberías dedicar a eso? Tomé seis meses para entrar a estudiar una carrera y decidí estudiar administración de empresas. Ahí iba completamente a la música, estaba súper desanimada. Mi papá en ese lapso, en ese tiempo, me dijo, ¿sabes? Dedicarte a la música, toca la música que a ti me gusta. Empecé a dar ese pasillo de saquemos de esta canción en reggaeton a ver qué tal. Empecé a tocar despacito, por ejemplo, en violismo. Cuando subí un video a redes sociales yo empecé a ver que a la gente le empezó a gustar. Bueno, decía, eso suena chévere. Y me dediqué a hacer covers. Pues, en realidad, es un álbum de los gigantescos tradicionales. Es nuestra música, una recopilación, pero en versiones modénticas, fascistas, como en reggae, en rock, urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!